Realizará la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo un recorrido la próxima semana en las cárceles de Chetumal y también en la de Playa del Carmen para determinar la sobrepoblación que hay en estas cárceles y nuevamente revisar qué internos pueden ser preliberados con la Fundación Telmex, la cual estaría pagando las fianzas. Marco To Ewan Obusman en Quintana Roo señaló que esto ya se intentó hacer, pero hubo algunas complicaciones, sobre todo con el tema de requisitos que piden los jueces, pero nuevamente se hará para liberar las cárceles de Quintana Roo. Hay que olvidar que la ley nos faculta directamente para realizar diagnósticos tanto hospitalarios como de centros de reclusión e internamiento. Aparte del recorrido que vamos a iniciar aquí en Chetumal, también el acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. ¿En qué sentido va a ser ese acercamiento? Ese acercamiento va a ser también para poder hacer del diagnóstico que se derive, que podemos trabajar en conjunto para ver qué se puede hacer y disminuir todo este rezago y más que nada la sobrepoblación. Y que me lleva al tema de las sentencias. A mí me tocó en la gestión de mi administración anterior, mi último cargo, trabajar directamente en zona norte con la Fundación Telmex. Y ahorita estamos también realizando este proyecto para que se libere y podamos trabajar. De cerca ahí son tres actores, Seguridad Pública Estatal, Tribunal Superior de Justicia y nosotros. Mira, es lamentable y digo a lo mejor también por la parte de la reciente gestión del magistrado, ¿no? Sin embargo, sí tengo que reconocer la voluntad que él tuvo porque yo estuve en reuniones con el sentado y con la Ciudad de Alegría, que es la fundación, digamos, orientadora aquí en el Estado y la que surte un aval moral. El proceso es sencillo, sin embargo, donde se atora a veces en la parte de cumplir con los requisitos que pide el juez de control o lo que a veces, no sé, las fianzas o ciertas cantidades que se rebotan, ¿no? Entonces, sí es muy importante y lo metimos como un punto central, que se trae un diálogo y más que un diálogo, un mecanismo directo. Marco Otoh, igual, confirmó que para este fin habrá acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública, con el propio Tribunal Superior de Justicia y también con la Fundación Telmex. Dijo que esto ayudará en mucho a reducir la sobrepoblación que hay en las cárceles de Quintana Roo, incluso de personas que por una causión mínima no pueden ser liberadas. Explicó que para ellos estará realizándose un recorrido por el centro de reclusión de estos dos municipios para determinar qué internos podrían cumplir con los requisitos para su preliberación. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.